Tendrás que usar una flashbang back aquí para poder abrirme. Dos, back y Yana. Paz en la cámara de garaje, por favor. Avanza el back. Tres. Yana está atrás. Está tocado. Pues va a tener un problema con las arunis, ¿eh? Podemos hasta jugar atrás. Yana jugando en el suelo, en la sala esa al lado. Le quedan dos, nada más. Back droniendo. Avanza back otra vez. Me da pena, tío. Es que hay un dron por aquí, tío. No, no hay un dron. Solo que tiene suerte y ya está. Yana droniendo. Avanza. Tres. Vanos tres por atrás. Sí, el ESA está superestado. Y hay otro más ahí en el jungla. Jungla, 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 jungla. Gachado, gachado. Gózale a jungla y dejad de alejar. Pin uno, está droneando, ¿eh? No, ha dejado de dronear. Tenemos jungla nosotros con cámara, ¿eh? Mete drone. A ver si está droneando, ¿eh? Está droneando. Está en pin uno. Se ha ido para afuera. Se va para afuera. Va a coger pasarela, trochef. En eléctrico al menos hay dos tocaos. Uno a la derecha del eléctrico. Dos en la puerta del eléctrico. Dos en la puerta del eléctrico. ¿Otra, otra, 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 otra. Derecha, Capkan. Derecha, Capkan, derecha, derecha. Ahí, ahí. Pero más derecha. O sea, están todos súper tocados. Polo aquí. O sea, que arriba todavía. Baja, perro. Pero no hay nadie abajo, ¿no? A ver, piniame, piniame. Aquí pones uno. Uno fuera, uno muerto fuera, ¿eh? Tú si quieres bajar a poner otro. Por eso en eléctrico. Bueno, pero voy a jugar abajo, yo. Van a pusear por donde antes, ¿eh? Sí, ni van a por detrás. Hay uno muerto, no sé quién es lo dejo. Preparo un protetor. Eléctrico. Voy a encargarme yo de eléctrico. Es que podría haber usado el recluta para esto, pero bueno. Sí, todo C4 ahí. Cuidado por lo que está por abajo. El Ash está fuera de brecha. Joder, pesado con el dron, ¿eh? Entra en pasillo. Dron de Twitch roto. Hasta aquí entra en pasillo, el Ash. Aquí no. Qué pesado con mirar drones, tío. Me leís uno de vida afuera, tú. Puta madre. Estás en pin. Pin uno. Cuidado, caraje. Hay alguien que se meta a caraje. Los tres son... Los tres en pin cuatro, por esa parte. Pin uno, cuatro, seis. Deja a cámara, se que se... ¿Qué dices? Es el C4, ¿eh? Sí, mírale... Mira, Thor. Está aquí, ¿vale? El C4. O sea, Thor. Proches. Está ahí, ¿vale? Los dos conmigo. Me lo he dicho a la izquierda. Al izquierda. Hay un C4. Se van a meter los gris, cuyos. Me te aviso C4. Ya. Cuidate, espérate, espérate. Ahora, 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 ahora. Está tarde. Se ha metido el eléctrico. Eléctrico ya. Está en pin uno. Pin uno. Wall... Wall-1, wall-1 pin uno. No, se ha venido a la puerta eléctrica. Puerta, puerta eléctrico ya. Se va a atrecer. Ventana. Puerta ya, eléctrico. Subo. Está en la puerta, ¿eh? Se va a pasar. Su el garaje, tranquilamente. ¿Cuál día es la puerta del garaje? Se piensa que hay gente atrás, nuestro, ¿eh? Está aguantando atrás. Jungla. Está aquí en los tímulos. Avance a puerta. F-fire. Puerta ya. Está agachado, ¿eh? Está bien la puerta. Está agachado, está agachado. Vamos, vamos. Límite de tiempo inspirado. No. Falta alguna otra, ¿vale? Y esta. La de luz por ti, güey. Vale, ahora, voy a hacer. ¿Has movierto? Dejadme ahí, dejadme ahí. Cérralo, cérralo. ¿Qué haces? Eeeh, ¿electrifico ya? ¿Electrifico a Bandit? Ni tan mal Quemao, ademas Jeje Te cubro, Fost Arriba del todo, ¿no? F4, ese no Eeeh, ¿queréis alguna hatch electrificada? Si quieres, highback, pues... Madre mía, le he matado del susto, tú F4 Yo soy un CapCast, no sé dónde Arriba todavía más Sigue arriba el... Va, ahí le fallo al Thermite muy low Cuarto es leche Conmigo, eh, troche F4, ¿veis? Ponlo aquí Voy, espera que tengo uno, yo también Ponlo aquí en PIN2, corre Voy, 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 voy Un Yoruno, ¿no? Vale, lo tengo ahí ¿Dónde lo has puesto? ¿Pero qué pin es ese? ¿Dónde está? No sé, no sé dónde está el C4, tío Era PIN2, ya está ¡Uf! No sé, no habían dos de presión Pumas Venga, J2 Cinco segundos para insertar Ahí va el King Vale, al loro Depende de la semana, es lo que me puso Usted encontró una bomba Va a terla y desatrizia Sirve Elvis, quédate en esas escaleras Y yo voy a hacer una bocada en el suelo, ¿vale? Si hay alguien, le arranca los pies Quédate aquí Aquí, aquí, quédate Esto es el camarero en lo bueno, ¿eh? El oído se me ha quedado ya He estado siempre Sí, esto está blandito Esto está repartado Vale He quedado aquí un trozo Ay, Capcans, tío Es el final Puedes sacar la cabeza a alguien O sea, le quemo a nadie, ¿no? No se puede desplegar en una escalera Es que es como tan... Hay un ungaraje, ¿vale? Creo que no hay Capcans ahí No hay Capcans acá Hostia, nos han vuelto a regalar... Qué cojones, tío ¿Garaje está libre? No, pero no sé Pero nos han regalado aquí otra vez La línea garaje Tiene un ungaraje Hay una allá al final, ¿vale? De garaje, de troche Tengo un dron en puntos y... Igual ha bajado, ¿vale? No, no, ha bajado, ha bajado El que arriba no está Valky está... En pin 2 Tengo cámara para la Valky, chicos En pin 1 Oye, ¿podéis pinear algo? En 3 tumbada Sí, tumbada, tumbada ¿Te ha levantado? En 3 ¡Pero! Joder puta, qué vida tienes, tronco El Vigil va a ser un problema arriba Acabo de hacer las trampillas Me puedo intentar frackear y vamos a poner los dos a la decisión Tengo que romper las cámaras, no es la vuelta, ¿no? Está con nosotros el Vigil Vamos a desligar todo Vale, frackeo al Vigil, abre una puerta Y ya está cerca de bidones Acabo de quitarse la habilidad ¿Lo estás viendo? Muévete, muévete, muévete Ya está rastreando Dinos dónde está, más o menos Eh... No, no, no Voy a plantar, eh A plantar Voy a plantar ahí en pin 3 Que me cures la puerta Dale, si quieres plantar, yo fuce ¿Dónde? Ahí vino Justo en el plant, eh ¿Cierto? Pues igual, ¿quién está en la brecha? ¿El Thermite? Espérate Eh, uno en la ventana Te va La ventana esa me punto, eh Tengo yo eso, tengo pin 2 Rochef Eh... Espérate ¿Qué quieres que te mire? Vale, esta Está en pin 4 Smoke muerto Y el otro está en pin 4 Vale, te curo la puerta Y ya está Easy Está en moc tirando humo si no me escucha Vamos a B Vale Mira, sense mi drone, un momento Te explico ¿Dónde está Brava? Elvis Hackea la... Mete por aquí el drone Hackeate eso No vas, que esto es... Está el techo abierto, es el único problema Tenemos Breacher Breacher arriba rápido A... A romper la brecha de arriba, hay más Eh... ¿Dónde está el sense? ¿Quién es? Mira, planta en... ¿Sabes? En el semi muro este Para que no te disparan desde... Está, está, está Tienen lesión, ¿vale? Está Laruni, únicamente aquí dentro Sí, hay uno ahí dentro Sí, hay uno ahí dentro Tira ahí sense para que no te vean Y vamos al planta Vamos a ver si salió Está detrás de caja, tío Espérate, pero... Está por derecha Es que si no humáis eso... Está bien tirado eso, duro Claro, no está bien tirado, tío Pero hay más, cuéntame ahí El pilar, el pilar, el pilar El pilar, el pilar Sí, hay uno en pilar Sí, hay uno en pilar En el warden No peñéis en rojo Un derecha Pero no en rojo, tío Hay dos en pilar Se van un poco para atrás El jager arriba también Lesión está en pin uno ¿Arriba dónde, en derecha? Que estoy ya Arriba a tu derecha En garaje hay uno, Laruni Sí Sí, en la brecha En pin tres ¿Crees que le das Laruni? Chum Laruni Laruni pasará a la garaje ya En pin tres Más o menos Muerta, buena Pegado tiene jugador, Termito Termito creo que tiene pegado Estoy seguro Tengo a dron El helicóptero Podemos intentar buscar el planta y mar en la puerta O sea, en el mismo sitio Creo que hay uno en la puerta de B pegado El desactivador no está más sobre su guarda Un agente aliado de agresión El desactivador fue recuperado Entra la garaje Garaje, garaje, garaje Arriba Estos Un agente aliado en combate Me la pega otra vez, tío, que puta suerte A ver, arriba no tengo camps Ah, hay uno en... atrás, Baxter, troche ¿Dónde está Elvis? Elvis, C4 en pin 2, ahora sí Que te vas a llevar a uno, que alguno va a pasar por aquí Vale Sí, Alex, pero tardan un poco Prepárate, Elvis Ya Capkan arriba Hay uno tocadoso como Capkan Cuidado, Guay Mike, que está abierto el biche Mira, mira Por ahí cubriendo los Capkans, tío Ay, minteo, por favor En vertical Esto lo tengo yo, Elvis, ¿vale? Eso lo tengo yo, si quieres, mira para otro lado, yo te aviso Pero es posible que vayan para allá, ¿eh? Sí, sí, van, van, van dos Dos ahí, ¿vale? No me viene aquí otra 30 segundos Foss Foss, Will, van atrás de ti Igual van ahí, ahí, Foss Están delante de ti Bueno Hay otro más, eh, Foss, cuidado Cuidado de ahí atrás Han entrado en punto Detrás de ti Ahí está Vale, ahí estás bien 15 segundos A ver si es el de atrás en pano Han rotado para el otro punto Han rotado para el otro Dio, es que es una mira, eso ¿Es que es una mira, eso? Va a la localización de la bomba y desactiva Elvis, quita a mí los bandits Vamos a ver, eh Un desativador no está más sobre su aguarda Un desativador fue protegido nuevamente Fixando, Selma No se derrubó el desativador Puedes coger mi derón, termino Messi está piquiando, igual Si abres el suelo, mato al bandit Si abres el suelo, mato al bandit Pues... Voy Joder, que mal Cuidado de la espalda No lo piqué, señor No lo piqué No bastante tocado en garaje ¿Qué te voy a decir? Quiero ver garaje No, y al fondo están escaleras No, me lo creo Qué puto tal Eléctrico muerto Bueno, eh... Otro en selva Bueno, muerto, muerto la... Pues... Hasta eléctrico podéis pasar, yo creo Es que el problema es que se vio hasta la pared Claro, ¿sabes? Voy a uno en garaje Solo quedará uno, ¿vale? Garaje hay un dron, no creo que no hay nadie No, está en el agujero de garaje aquí Tiene uno Vale ¿Tiene dron? ¿Alguien? Yo creo que sí Eléctrico hay un dron, sí, tenemos un minuto Esto está contra eléctrico Ahí está que termite en eléctrico Con eléctrico Con eléctrico Vale, el guama hay ahí Y la él la tiene que hacer con eléctrico Pues termite Vete por garaje, vete por garaje, vete por garaje No, no, pego Porque queda al revés Esto es un fin Por acá No, pero por ahí no Ya trae tío y no Eléctrico, ayuda Por ahí puedes pushar Date prisa, sí Métete, métete, métete en el tirón Métete en el tirón Hay uno en la brecha En el garaje Cuidado, en el agujero de garaje Ahí también uno A tu derecha A tu derecha en el agujero de garaje O sea, izquierda Ahí Ahí, derecha, 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 derecha Ahí Ahí Planta en el refuerzo Te decimos si te va adelante a la puerta Va adelante Puerta ya, a la puerta Puerta, te va, te va, puerta, puerta, puerta Deja de plantar Nuestros aliados fueron eliminados No, te ponen un C4 aquí No, vete ahí para abajo, tío, el back Ya está puesto, ya está puesto Está bajo el back, ¿dónde? Ahí tiene Twitch La ventana De fuera Tiene Twitch Vale, los dos ruedos de troneta Para atrás Para Twitch Vale Twitch se ha ido Vuelve Tengo C4 ahí Para que está muerto Vale, Twitch Está rotando para el bridge principal, ¿vale? Donde selva hay tres ahora Colocando munición Hay brichando ahí Hazme la cámara de garaje, por favor, todo raro Han brichado jungla, eh, le abandono Tengo el C4, pues si lo miras Te... Puedes la cámara de garaje, por favor En la puerta, justo Lo puedo mirar yo si quieres Al mirar de la cámara, mirar de la cámara a trochez Se la ha roto, se la ha roto la cámara Espero que van a pujar garaje Vale, eh... Ahora, ahora, ahora Carde, creí que no tenías cámara Pote ya No hay más No hay más No hay más Thermite en eléctrico, eh La mitad de vida Dos más, eh Por atrás ¿Por lo hay ahí, eh? Hay tres, por ejemplo Estás aguantando Ahí, Mayer, tres ¿No será Thermite? Uno Otro más Están droneando, eh Uno mirando las escaleras Pettingson Sí, me voy Tres Mira, hermano, no me lo creo Entra a selva y uno abajo En brecha Puerta seguramente Elvis Hay uno que se va para abajo Hay dos en brecha Han entrado ya, troche Han entrado en brecha, ¿vale? Han entrado en brecha, pero uno y otro en garaje ¿Gracias de dónde, bajo? Sí, catwall va a subir ya Sube catwall y brecha Sube catwall, Aymar, cuidado con tu brecha que te van a matar No hay nadie ahí, nadie ahí Fuerta de punto donde te han disparado Qué buena, troche La de Aymar todavía menos No sé cómo nos maten Qué buena Me dices catwall y me queda igual Yo me tengo que retirar La de Aymar está más perdido, chaval No sé, mucho menos Metwow No sé si me pasa climate No say no No sé si me pasa No se maten El Qué king No 20 No 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 ¡Suscríbete!